La mano arriba, si tú eres sola, da media vuelta No te cante ahora, que el toro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie La mano arriba, si tú eres sola, da media vuelta . No te quite ahora, que el toro empieza, mueve la cabeza . ¡Suscríbete al canal!